de los datos a la noticia Gladys en éxitos Vamos con la doctora María Vicky Sabatelas, médico infectólogo, se ha especializado justamente en vacunología, es miembro de la Sociedad Venezolana de Infectología en la parte de vacunación. Bueno, mejor imposible, doctora María, bienvenida. Muchísimas gracias Gladys por la invitación. Gracias a usted por estar con nosotros para justamente revisar lo que, bueno, deben ser los protocolos de vacunación y cómo estamos en ese sentido en el caso particular de Venezuela, sobre todas las vacunas que se deben contemplar, que sí, que no y con qué frecuencia se está poniendo, digamos cuánto se abarca de la población. Pero también agregar ese otro punto importante, que es que ya a tres años de la pandemia, pues la Organización Mundial de la Salud ha hecho modificaciones en el protocolo de vacunación y los refuerzos, y bueno, sobre eso y más queremos hablar con usted. Empecemos por Venezuela, sobre nuestros planes de vacunación. ¿Cómo estamos? Bueno, fíjate, en Venezuela a diciembre terminó haciendo una campaña de vacunación para las personas que tenían indicación con sarampión y rubiola, cosa que no se logró completamente, se necesitaba llegar al 95% y no llegamos ni siquiera al 80%. Esto es un tema porque era una campaña, o sea, ni siquiera es que estamos hablando de coberturas de vacunación en condiciones normales. La pandemia, por supuesto, vino a influir en que nuestras coberturas y no solamente las de nosotros, las del mundo bajaran, pero hoy estamos en alto riesgo de varios brotes. Bueno, pues uno de ellos, por ejemplo, difteria, que tenemos una alerta epidemiológica lanzada por el mismo Ministerio del Poder Popular para la Salud, lanzó una circular ahorita a comienzos de marzo, en donde se instaba a todos los sitios donde se vacunan a evaluar la tarjeta de vacunación en niños y adultos con difteria. ¿Por qué? Porque definitivamente, bueno, como lo dijo el gobernador del estado Bolívar, allá al parecer hay tres casos no oficiales, pero sí tres casos de difteria. ¿Eso qué significa? Tener un solo caso en el país de difteria es brote de difteria. Acabamos de salir hace menos de cinco años en brote de difteria, también por coberturas de vacunación que quizás estaban mejor que las de ahorita. Eso significa que nosotros podemos tener un brote más grande de difteria rápidamente. Coberturas de vacunación en general, fíjate, nosotros si vamos a hablar de todas las vacunas publicadas por UNICEF, por OPS y por OMS, estamos por debajo del 70% en casi todas las vacunas y otras incluso por debajo del 50%. Cuando nosotros estamos hablando de coberturas de vacunación, estamos hablando, por ejemplo, si hablamos de sarampión, hablamos de la segunda dosis. Porque, digamos, el esquema es dos dosis. Porque si hablamos de que tengan las dos dosis, tenemos más o menos treinta y pico por ciento de cobertura de vacunación. Cuando estamos hablando de 60%, probablemente no estamos hablando desde la primera dosis. O sea, ni siquiera estamos hablando de coberturas de vacunación. Esto realmente es alarmante para la población, para todos los que bajamos con enfermedades infecciosas y con enfermedades inmunoprevenibles. Digamos que es una medida súper costo efectiva. Sale más barato vacunar a un paciente que se te enferme, que se te complique y se te muera. Claro, pero además hay como diferentes etapas, ¿no? En esos procesos de vacunación está, por ejemplo, la etapa temprana en la niñez, un protocolo de vacunación que debe contemplarse. En ese caso, ese protocolo que debe incluir hoy en día, de acuerdo a la dinámica mundial, ¿qué debe incluir en esa etapa de la niñez, por ejemplo, y qué refuerzos o qué otras vacunas se deben también contemplar en la adultez, doctora? Bueno, fíjate, en los niños, digamos, a partir de los dos meses, bueno, de recién nacido se coloca para Venezuela, BSG. Después, a los dos, cuatro y seis meses, debe colocar la vacuna pentavalente contemplada por el Ministerio del Poder Popular para la Salud. Y un refuerzo a los 18 meses, yo creo, a los cinco años y otro a los 10 y 11 años, ¿ok? Entre los 10 y 11 años. Estamos hablando de pentavalente, después estamos hablando de hepatitis B, estamos hablando de polio, polio intramuscular, preferiblemente, también en las mismas dosis. Estamos hablando de sarampión rubio, leparotiditis, que la primera dosis está contemplada para Venezuela a los 12 meses y después a los 18 meses, la segunda dosis. Hoy Venezuela tiene contemplado dentro, digamos, el papel, vacuna de rotavirus, que son los primeros seis meses, ocho meses de vida, y hoy no tenemos vacuna de rotavirus en Venezuela, llevamos más o menos un año sin vacuna. Tenemos contemplada vacuna de neumococos, también contemplada en el papel, cosa que no, yo diría que más o menos cuatro años que no tenemos la vacuna. Se implementó como en el 2016, 2017, duró más o menos un año y no volvió a llegar más la vacuna. Digamos que a grandes rasgos estas son las vacunas que contempla el Ministerio del Poder Popular para la Salud. Hoy se lucha también por incluir la vacuna de BPH dentro del esquema de calendario, no en los niños pequeños, ya esos sí son niños mayores de nueve años. Y hablando de los adultos, pues los adultos también deberían vacunarse contra diphtheria y toxoide diphtherico-tetánico, y preferiblemente si tuviera pertussis al menos cada diez años y si estamos en brote cada cinco años. Influenza, COVID, o sea, todas estas vacunas están contempladas dentro del calendario del Ministerio del Poder Popular para la Salud. De hecho, ahora que menciona también, y para ir cerrando sobre el tema de COVID, comentaba lo de algunos cambios de directrices por parte de la Organización Mundial de la Salud, y dice que la hoja de ruta sigue dando prioridad, por supuesto, a la protección de las poblaciones con mayor riesgo de muerte y enfermedad grave a causa de la infección por el SARS-CoV-2, así como el mantenimiento de sistemas sanitarios resistentes. En la hoja de ruta se considera de nuevo la relación coste-eficacia de la vacunación con COVID-19 para las personas con menos riesgo, es decir, niños y adolescentes sanos en comparación con otras intervenciones sanitarias. La hoja de ruta también incluye recomendaciones revisadas sobre las dosis de refuerzo adicionales y el espaciamiento de las dosis de refuerzo. Y también se tiene en cuenta la reducción de las afecciones post-COVID de las vacunas COVID-19 actuales, pero las pruebas sobre el alcance de su impacto son inconsistentes. Ahora bien, con relación a esa hoja de ruta, entiendo pues que para esos grupos de prioridad, ellos definen tres que son las personas que tienen mayor riesgo, ¿no? Y esas personas si deben contemplar un protocolo constante de vacunación y de refuerzo, ¿cómo es? En el caso de los que no son tan vulnerables, ¿cada cuánto se debería contemplar un refuerzo? Bueno, fíjate, a hoy no está claro realmente, fíjate como lo acabas de comentar, las personas que no son de alto riesgo, digamos, ya hoy tienen solamente indicación de tres dosis de vacuna y está en ojo la cuarta, pero realmente no está indicada. Hoy está indicada la vacunación probablemente cada seis meses, cada ocho meses, solamente para los altos riesgos. ¿Quiénes decimos que son los altos riesgos para COVID? Personas diabéticas, obesas, mayores de 60 años, que tengan una enfermedad crónica de base, que tengan una enfermedad respiratoria de base, todas estas personas se deben contemplar entre una cuarta y una quinta dosis para hoy en el mundo. Sin embargo, pues fíjate que la OMS, esta hoja de ruta que nos envía y que digamos, viendo nosotros todos los estudios acerca de costo-efectividad de esta vacunación, pues mira, pareciera que no es tan lógico seguir vacunando a las personas que no están en alto riesgo de complicación con COVID-19. Claro, y en este caso Venezuela, como está respondiendo, bueno, todavía falta por como precisar más, ¿no? Lo que es estos cambios dentro del protocolo ya asomado por la Organización Mundial de la Salud, pero igual dentro de esa vulnerabilidad, por ejemplo, que tienen los considerados pues parte de una población con alto riesgo, ¿cómo están en Venezuela? Sí, Venezuela tiene indicada hasta la cuarta dosis para los altos riesgos que incluyen el personal de salud. Para los no, hasta tercera dosis. Y para los niños, hasta la segunda dosis. Ese es el calendario hoy para Venezuela COVID-19. Y digamos que es como que lo que se está vislumbrando que va a tomar decisiones OMS para el mundo. Y lo que va a tomar decisiones es el primer mundo, porque pareciera que no es tan costo-efectivo estar vacunando, digamos, cada seis meses, que era lo que se pensaba en algún momento. Después se pensó que quizás iba a ser como influenza cada año, pero pues hoy no parece tan claro ese panorama. Pareciera que no más. Sí, no es justificable. Exacto, doctora. Y con relación a los casos, por ejemplo, de COVID-19, porque todavía sigue habiendo gente que manifiesta algún tipo, bueno, contagio, con diferentes tipos de respuestas de su cuerpo, ¿no? Pero considerablemente son muy pocos los que se complican. Tienen que recurrir a una asistencia hospitalaria. Pero en Venezuela, ¿cómo estamos en ese sentido? ¿Cuáles son las manifestaciones hoy? Bueno, fíjate, desde el punto de vista epidemiológico no tenemos números, nosotros no tenemos boletín epidemiológico más o menos del 2016. Sería interesante tenerlo. Sin embargo, pues obviamente uno en el medio que se maneja, entre los mismos médicos, ciertamente los casos de COVID han disminuido y han aumentado los casos de influenza. Probablemente influenza A y hemos visto muchos pacientes muy complicados con influenza, que la influenza A es una enfermedad que hoy sí tiene clara una vacunación anual, que deberían vacunarse los altos riesgos, las embarazadas. Hemos visto algunas embarazadas complicadas hoy en Venezuela, o sea, en estos tiempos. Digamos que yo diría que no es tanto COVID hoy lo que tenemos siendo enfermedades respiratorias. Tenemos otras, tenemos otras, tenemos virus incitial respiratorio que se están comportando muy agresivos en los adultos. Probablemente en respuesta al encierro en el que estuvimos, no estuvimos expuestos a muchos virus. Y hoy estamos siendo, digamos, nuestro sistema inmunológico no está trabajando como trabajaba antes con estos virus. Fíjate que se está comportando agresivo el virus incitial respiratorio, algunos adenovirus, pero sinceramente lo que más estamos viendo es influenza. Mil gracias por toda esta explicación que ha dado justamente como especialista, doctora María Vicky Sabatella, es médico infectólogo, pero además especializada en vacunología. Es miembro de la Sociedad Venezolana de Infectología en la parte de vacunación. Muchas gracias por habernos dedicado estos minutos, doctora. Muchas gracias, Gladys. Hasta luego. Hasta luego y feliz tarde.